Muy bien, señoras y señores, continuamos a todo ritmo de este segundo bloque de Pumbate, todos los vídeos en un mismo lugar y llegó el momento de lo que comentamos al principio del programa de este youtuber uruguayo, el primer youtuber uruguayo y para nosotros es un orgullo, ¿verdad? La verdad que sí, porque tiene miles de visitas y obviamente no solo de nuestro país, porque cuando algo llega a YouTube llega a todo el mundo y este chico llamado El Bananero es nuestro youtuber más pero más famoso. Y nos deja su historial de esta manera, ahí está, mirá. Hola, Gaspar y Karina, no sé si me conocen pero soy El Bananero y bueno, les voy a mostrar lo que es para mí el historial dentro de lo que me acordé. ¡Nos vemos! ¡Zape! Bueno, acá tenemos a unos guachitos, creo que son argentinos, están arriba de un techo, ¿viste? Están, deben estar probando la GoPro, está pelotudeando y de un momento a otro, ¿viste? Dice, esto se va a descontrolar y... Hola amigos, estamos acá, lleva en el segundo episodio de La Casita, del Valle Luis Fuerza 2. ¡Vamos! ¡Y esto se va a descontrolar! ¡Ay, por fin! ¡Marry! Veo que tenés un negocio entre manos y yo tengo un c*** para los negocios. Tú que puedes, échale un ojo a Potter. ¡Dejá de hacerte el pelotudo con los chistes de ojo! ¡Me tenés las bolas llenas! Este es el primero de los videos que muestran así, los efectos de la anestesia del dentista. Después de este vinieron muchos y como que empieza a delirar el pendejo. ¡Oh! ¡I feel fun! ¡Kinda felt good, didn't it? ¡Oh! ¡Is this real life? ¡Yeah, this is real life! Está llegando más lejos ese guacho. ¡No entiende nada! ¡Good! ¡Stay in your seat! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh, Kino quedó así, ¿no? ¡Talmente pasado! ¡Why is this happening to me? ¡It's okay, bud! It's just from the medicine. ¿Ok? ¿Is this going to be forever? ¡No! No, it won't be forever. This is the end. ¡Sí, hasta el millón de likes en Facebook, chupa-a***! ¡En serio! ¡Sí, andá pa***, lorizo! ¡Aloja! ¡Roberto Carlos! ¡Hola, hermano! ¡Tengo más amigos que van a Brasil, chupa-a***! ¡Tiene una p***! ¡Túrgol! Este es un clásico de aquellos. Es agarrar un montón de escenas de cine porno en los ochentas y le pusieron como ilustraciones arriba que van tocando una canción, tocan diferentes instrumentos, todo. La verdad, muy creativo, pero te pone un poco... ¡Venga, alguna de estas películas las tengo! Tocando y mingos... ¡Tocando el violín, tá! ¡Québike! Peter North dice, es un bucaque y te ahogás. Bueno, hijos de Pau, espero que hayan disfrutado mi historial. Fue lo que me acordé del momento, pero por lo general veo más videos porno, ¿no? Y le doy a la brasileña, brazo y leña. ¡Zape! ¡Nos vemos! ¡Yeah! No, 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 excelente. Juan Anillo, me encanta. ¡Qué tipo de ananas! Le mandamos un saludo grande. ¿Qué cultura de la pornografía se perdaban los nombres de toda la actriz de los 80? Está que se pela, ¿eh? Con los ananeros. A medio de los 80 yo tengo a la chicholina, no conozco a ninguna más. ¿Vos? Seguro sí. ¿Sabés que te noto cómo comentabas mucho con Horacio durante el tape? Quizá ver Sarli, me acuerdo. Claro. Sarli. ¿Conocen a muchas actrices de ese rubro? Jamás miro los títulos. Recién me entero que tiene porno. Bueno, chicos, tenés como que redondear el programa de hoy. Lo pasamos divino, pero bueno. Nosotros lo podemos redondear los dos, ¿eh? No tenemos problema, nosotros mismos redondear acá. Mi amor. ¿Tenemos agradecimientos, chicos? Tenemos agradecimientos a la gente de Converse. Yo siempre ando calzado por la inseguridad. Estamos acá. ¿Qué tiene que ver? Sí. Qué terrible. Bueno, Anita, ¿tenemos agradecimientos? Yo sí, agradezco a Emma y a Chelou siempre por la bijou que me da divina. Divina. Y a Manon, gabinete estético, que me cuida la piel y me deja también divina. Les mando un beso para todas. En breve estamos de festejo, Manon, que se viene el cumpleaños de Manon, así que estamos todas invitadas y de festejo. Sí. Muchísimas gracias a La Loca. Divina las botitas que tengo hoy a Multispacio La Loca, ahí en Punta Carreta. También a Emma, indumentaria, que tiene ropa por todo el país. Muchísimas gracias a Fabián Ciuto, que me cuida el pelo. Y bueno, Manon, ya dijimos. Y a Luciana Sampaio por las extensiones de pestañas. Yo te digo que si querés viajar por el mundo, tenés que pasar por la agencia de viajes Güemes. Un beso grande a la gente de Imprenta Diagrama. Y a Duxon, que me viste, que es una pilcha divina. Gracias, Andrés. Es muy bonito. Y flaquito, flaquito. Qué flaquito. Amigas, amigos. Qué desigües. Qué desigües, que los amamos, que los queremos. Gracias por estar acá en la pantalla de Canal Disco en Púmbate en todos los videos en un mismo lugar. Que pasen bien. Chao, hasta el viernes. Un beso, ¿eh? Que pasen muy bien. Susana, bueno, Salí. Aguita, 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 aguita. Aguita, 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 aguita 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 Gracias.